Mayores detalles fueron entregados por la doctora Leontina Salazar, jefa del servicio de urgencias. Escuchemos parte de sus palabras. Lo que pasa es que hubo una redistribución de las horas médicas y de la dotación de médicos de urgencias. Porque se nos acabó y se agotaron los fondos de la grosa honorario. Entonces empleamos los médicos que estaban liberados de guardia y empezamos a cubrir los turnos. Además de otra cobertura que nos daba la campaña de invierno. Ayer estuvimos desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche más o menos trabajando con la subdirectora médica, que ahora es directora subrogante, la doctora Gutiérrez, en redistribuir estos turnos. Quedaron todos los turnos cubiertos hasta el 14 de septiembre. Con estas platas de la campaña de invierno y estos liberados de guardia. No hay tal disminución de la dotación. La dotación está completa. Dos médicos internistas, que esos estaban cubiertos de antes. Dos médicos pediatras y un cirujano y un traumatólogo. Esa es la dotación con que cuenta el Hospital Claudio de Vicuña habitualmente. Esto está comprometido en el sentido que de aquí a septiembre, lo más probable, casi un 95%, es que tengamos los 5 cargos definitivos que faltan en urgencia para cubrirlo. Entonces no hay ninguna disminución de dotación. Ya lo que sí hubo una redistribución. Correcto. O sea, se le puede decir a los usuarios que no van a sufrir ningún problema relacionado con la disminución o con esta redistribución de horario, ¿no? Por supuesto. Esa es la política del Hospital Claudio de Vicuña, resguardar las atenciones de urgencia, que es lo más importante, sobre todo en este tiempo que es la campaña de invierno.